1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 en la pantalla Síguelo, no lo cierres Están a la misma altura este 10 Afirmativo Poquito, arriba, arriba 8, 10, 11 contando toda la cola 2, 4, 6, 8, 10, 11 Ok, no sabemos que estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros Están a la misma altura este 10 Afirmativo Poquito, arriba, arriba 8, 10, 11 contando toda la cola 2, 4, 6, 8, 10, 11 Ok, no sabemos que estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros